Hola, si estás viendo esto, es que estamos vivos los dos, está bien, y que hay tecnología, también está bien, hay muchas cosas, pero es porque vengo a contarte una cosa, me llamo Santi García Cremades, hasta ahí todo normal, y hace 10 años, no, eso no va por aquí esto, hace 5 años empecé en la divulgación científica, y empecé así. Andrew Wiles es matemático, como yo, pero no como cuando tomas un café a las 10 y a las 11 vas al baño, que dices, es matemático. Efectivamente soy matemático y ahora me he convertido en divulgador científico, o comunicador de la ciencia de forma entretenida, que también me gusta llamarlo, gracias a esto, al Famed Out 2014, mira, me quedé tercero, así que lo he mordido como Rafa Nadal, de hecho ya está mordido por aquí, por aquí, esto de mi gata. Gracias a esto me convertí en divulgador científico, contar la ciencia de forma amable, de forma cercana, de forma que lo pueda entender mi tía la de Cuenca, que no tengo. Y fijaos ahora me he convertido en un divulgador de éxito. Y os confieso que hace 5 años no tenía ni idea de divulgación científica, pensaba que la ciencia era divertida per se, lo vivía en los departamentos, en las cafeterías, pero tengo amigos de letras, que yo soy así, soy un tío con la mente abierta, acepto a la gente diferente, no voto a Vox. Me he dado cuenta de dos cosas muy importantes. La primera, que hay una necesidad social de aumentar la cultura científica, esto lo podéis ver en vídeos como los de Forfas, o en la encuesta que realiza cada año la FECID de la percepción social de la ciencia. Lo segundo es que cada vez más hace falta que los centros de investigación no solamente publiquen papers, sino que los comuniquen, que haya una transferencia de conocimiento, que se sepa lo que se está haciendo en cada centro de investigación que se está investigando. Y esto, tenéis vosotros la labor, así que os dejo este mensaje. Divulgad, divulgad donde sea, divulgad cuando sea, divulgad cual caballos, cual gacelas, divulgad que algo queda. Y aprovecho que está abierta la convocatoria para deciros aquí la teletienda, FilmLab me cambió la vida, así que mandad un vídeo a FilmLab, y así, por lo menos, tenéis una oportunidad de ser como yo, ¿eh? Fermá, te has pasado macho. Fermá, y parecías un buen muchacho. Aunque gracias a ti se descubrieran otras muchas teorías. Aunque gracias a ti, Andrew Weiss, tanto sonreiría.